¡Suscríbete al canal! 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 Rubén Ramos Benja, buenas noches Ruli, buenas noches, muy lindo el programa completo, mi nieto también es ciclista y jugador de fútbol Santino saludos, quiero participar, dice, bueno bueno, que lindo, Francisco que participa, felicitaciones muchachos, quiero participar por los premios, soy Javier de Rausón, dice quiero saludar a la delegación de Posito, somos la familia Araya, soy Beatriz de Posito se dice por acá, buenas noches muy lindo el programa, quiero participar soy de Chimbas, saludos a todos, dice, dale cuando estábamos en esta, este grupo es Benja, el que perseguía a los punteros exacto, este es el grupo del líder Nicolás Tibani, que ahí lo veíamos hidratándose, agarrado en la parte superior del manubrio, que pedía colaboración también de los otros ciclistas pero los únicos que trabajaban eran los municipales de Rausón con Kevin Castro, con Agustín Videla, con el pelado Rubén Ramos y los municipales de Posito, con el chingolo Rodrigo Díaz, con Tomás Conte, con el mismo Nico Tibani y también se metía a trabajar el Dani Zamora de Fuerza Activa a todo esto, los chicos se hidrataban muy bien como nosotros, que nos llegó el regalo del Chapa Tejada, que le mandamos un saludo grande, Antonio Tejada que le mandamos un abrazo, que nos regaló una bebida de primera nos cayó joya, así que un saludo grande para él para un amigo de la casa, un amigo del ciclismo claro, exactamente hola Ruli, es la última noche que los veo aquí en San Juan porque me voy a trabajar al sur dice Miguel Miguel El Crosti Espinosa bueno, también Rodrigo Leandro, mirá el negro, el morocho que nos está viendo, ¿sabe dónde? en Vaca Muerta en la provincia de Neuquén entonces está trabajando, está probando con trabajar el morocho Causete que nos está viendo y que nos manda saludos desde Causete, Pedro hola Ruli dice por acá, a ver que dice un saludo para la familia Frías del barrio Las Garzas dice, de parte del gaucho oh, vámonos más vámonos más el barrio Las Garzas allí en el departamento de Rawson también dice, soy Andrés Guzmán soy de Pocito apoyando a Nico Tibani quiero participar dice, gracias gracias por estar soy Santiago Díaz del Calafate, Santa Cruz estoy de vacaciones en San Martín mirá la gente de Santa Cruz se ha venido a Nuevejura, San Martín en la familia del Conejo Díaz muy lindo el Conejo Daniel Díaz ex Corredor Daniel Díaz a quien le mandamos un abrazo también hace mucho que no lo vemos y gracias por estar prendido soy Mercedes quiero participar muy lindo dice el Conejo que grande hola Ruli quiero participar Javier de Causete Raúl Ibenja lo felicito quiero participar Sofía de Rawson dice muy lindo como siempre Sandra de Rivadavia nos deja la terminación gracias a todos aquellos que nos están enviando cientos y cientos de mensajes dice quiero participar por cualquier premio aunque sea por un parche y un michelin dice José Carlos Morales bueno hay un fundamental en la casa de un ciclista el parche y michelin saludos desde la ciudad autónoma de Buenos Aires mirá Patricia Antonio gracias por mostrar el mejor ciclismo de San Juan dice que lindo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos premios tenemos mucho para regalar además de las imágenes pero tenemos que vender estamos en la noche del día miércoles mostrando la etapa que iba a Vallecito tenemos que ir a vender no se vaya ya volvemos nuevamente no se vaya no se vaya no se vaya Gracias por ver el video